La conferencia WUC puede llegar hasta ustedes y a los jóvenes que están aquí, más de 2.500, gracias también al patrocinio de diversas instituciones públicas y empresas. Y una de ellas es KSP, cuyo director de innovación nos acompaña en estos momentos, Hugo Navarro. Bueno, Hugo, pues muchas gracias por darnos unos minutos. Y primero que nada te preguntaría, ¿por qué participar en eventos como este? ¿Qué es lo que ustedes, empresas como la de ustedes, ven en este tipo de eventos? De eventos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Arnoldo. Mira, este evento, lo que estamos buscando junto con Microsoft, KSP Technology y Smart Tech, es formar un espacio innovador para que los jóvenes puedan desarrollar soluciones basadas en tecnología, atacando problemas muy específicos. Creo que ese tema es parte de la hipoteca social que KSP, Microsoft y Smart Tech tenemos que regresar a la sociedad a través de los muchachos. Y bueno, al mismo tiempo, también se genera una mayor masa crítica de jóvenes vinculados a la tecnología, que al final de cuentas reditúa en un avance de todo esto. Desde luego que sí, a nosotros nos interesa, porque tenemos muchos jóvenes, la empresa donde estoy yo laborando, está formada de muchos jóvenes desarrolladores de software. Entonces, toda esta masa crítica, como lo comentas, pues es gente que nos pudiera apoyar y aquí la podemos ubicar. O sea, lo que das te puede ser devuelto. Exactamente. ¿Cómo estamos en México en la materia? Mira, estamos batallando con el tema de traer jóvenes a la empresa. El mercado del desarrollo de software está muy demandado. El otro día me preguntaba un amigo, oye, ¿qué me recomendarías que estudiaran mis hijos desarrolladores de software? O sea, es un tema que ahorita está en boga. Hay una demanda impresionante de jóvenes. Pero de aquí para adelante, pues tampoco pienso que sea algo que vaya a pasar de moda. Yo no, exactamente. Sufrirá modificaciones, pero creo que es una cultura que se va a quedar. Sí, yo creo que el tema del software llegó para quedarse. Sí, definitivamente. Es impresionante. Tenemos vínculos con varias universidades. Y una de ellas me decía, digo, es caso real, que los jóvenes los apartan desde séptimo semestre. Cuando salen de la carrera y tienen trabajo, están súper cotizados. Entonces, tenemos que generar con este tipo de eventos un mercado que también nos ayude a poder cubrir nuestra propia demanda. Que creo que no lo estamos logrando. En comparación con otros países, por ejemplo, parecidos al nuestro, en América Latina. ¿Tenemos un déficit en la producción de programadores y desarrolladores? Inclusive los desarrolladores mexicanos se lo están llevando. ¿Las universidades están desatendiendo esta área de oportunidad? Yo creo que sí están saliendo desarrolladores, pero no estamos cubriendo la demanda. Bueno, pues razón de más. Seguimos produciendo abogados y contadores públicos. Y luego ya no encuentran empleo en ese tipo de actividades. ¿Las empresas no pueden también a su vez formar gente? ¿O todo tiene que ser a través de la vieja institución académica, Hugo? No, yo creo que no. Para nosotros, parte de nuestro equipo está formado por jóvenes recién egresados. Inclusive tenemos jóvenes que todavía están en la universidad y los estamos formando. Entonces, sí estamos haciendo creo que lo que nos toca como empresa, regresándole un poquito a la sociedad. Y también digo, ¿por qué no decirlo? Estamos obteniendo un beneficio, un beneficio mutuo. Ahora, cuando no se desarrolla software, pues hay que comprar software. Que a veces no reúne las necesidades que a ti te interesan en lo particular. Hay que tropicalizarlo, lo usas al 50% quizás. Así es. ¿Ese es un poco el tema? Sí. Digo, ahí en el mercado hay gran cantidad de software. Digo, no hay problema que compren software hecho. El tema está que no siempre se adapta a las necesidades de la empresa. Entonces, a lo mejor trabajas en un 70% y el otro 30% no. Mientras la empresa está dispuesta a aceptar esa brecha, no hay problema. Pero hay veces que esa brecha no es demasiado y no sirve el software. Entre los jóvenes que participan aquí, ¿alguno se ha acercado ya a ustedes? ¿Ya han encontrado algunos talentos? Yo creo que después del bucatón vamos a tener una muy buena idea. Sí, de hecho, también es la idea tener una base de datos con información que nos sirva a todos. Muy bien. ¿Un KSP Tecnology básicamente a qué se dedica? ¿La producción de software en qué área? Nosotros, digamos, tenemos dos áreas en la empresa. Una es la que yo tengo, que es la innovación, que nos dedicamos a hacer proyectos de desarrollo de software. Con la... ¿cómo te digo? Innovadores, pues. O sea, buscamos hacer algo diferente porque el mercado está muy competido. Tenemos otra área muy grande, que se trata de... Es un e-sourcing, que es un tipo de outsourcing de desarrollo. O sea, si tú tienes una necesidad de desarrollo, no quieres contratar, nosotros te ponemos, te rentamos este equipo de desarrollo para que puedas hacerlo más rápido. Realmente las empresas no se dedican a desarrollar, nosotros los apoyamos con el desarrollo. Y hay que decir que prácticamente todas las actividades de la vida actual pueden tener una mayor, no sé, facilidad, o pueden automatizarse de alguna manera con el software adecuado, ¿no? Así es. Y además ahorita con el tema de los teléfonos inteligentes, está... las apps han revolucionado. Pero te digo, cosas que no te imaginas, regar las plantas de tu casa, o apagar las luces, estás de vacaciones. Sí, es impresionante. Mucho del mercado que estamos atacando nosotros es precisamente el desarrollo de aplicaciones móviles. Pues Hugo, gracias por compartirnos información sobre tu empresa y también, pues a ver, este compromiso social que están ustedes aquí aplicando, patrocinando eventos como UOC, ¿no? Muchas gracias, Arnoldo. Hugo Navarro, patrocinador de UOC y director de innovación de la empresa KSP Technology. Con él platicamos en estos momentos. Vamos a continuar. Vamos a pasar también algunas de las entrevistas que hemos hecho previas a que iniciáramos nuestra transmisión. Lo voy a dejar después de la pausa en una entrevista con el secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Gobierno del Estado de Guanajuato, con el doctor Arturo Lara López. Gracias.